adivinen a quien tenemos aquí miren que viene a miren que viene corriendo miren ese perro miren a su chepitirija miren miren para el churrito oh ya lo mudaron al chepitirija no se miraban desde ese tiempo miren ah perro este es el amor que se tiene el cubano y el chepitirija miren 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 ahí está el rey rey oh miren ya volvió el chepitirija nomás que no está no está ya no trajeron para acá está en ese edificio de acá de aquí al lado de la izquierda miren a este señor que viene aquí este y lo conozco desde miren esto lo conozco desde desde que desde que la pinta es uno de los primeros que me que me que me recibió cuando yo llegué pero cuando yo caí preso hace hace uno cuando caí cuando llegué a presión ya se le fue la energía al al peterijas miren miren cómo está aquí está macizo ya no come igual como antes pendejo que te quiero o sea que antes juega la raza miren ahora ahora viernes sacaron a todos a jugar pura raza no tengo uno que otro colado chanate miren miren esto la cachetada que en el peterijas otra vez anda jugando allá ese peterija se lleva con todo el mundo todo mundo lo quiera cabrón pues tiene es así bien tranquilo bien llevado miren con todo el mundo aquí donde ven aquí hay gente de todos lados miren aquí en este grupito ahí hay uno de el salvador uno de vietnam es el chinito que está aquí al frente ese que está aquí en de vietnam es ahí va este que va aquí es de vietnam este es de el salvador mexico jamaica que los morenos son de jamaica aquí hay más mexicanos chilangos hondureños y puertorriqueños cubanos panameños aquí hay de todo de todo de todo en la villa del señor entonces miren dicen que dios los cría y ellos se juntan pero aquí pues uno trata de llevarse bien porque ya estamos desgraciados ya no estar aquí ya es ya es feo entonces no trata de de llevársela bien para hacer el tiempo tranquilo pues ya nosotros ya no tenemos esa mente criminal o sea ya creemos muchas de esta gente pues pues si lo que estamos a este lado porque esta presión se compone en dos lados este es el aquí en este lado está la pura gente tranquila para el otro lado de allá para el otro lado ahí es donde está la gente los los problemáticos los que hay vieron que es gente que no tiene no tiene no piensan andan peleando los días y puñaleados aquí está solamente en esa banqueta por aquí por allá por al frente de ese edificio se apuñalaron hace como una semana entonces si pasan problemas aquí por allá al otro lado está más más feo todavía ya va a llover parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover ay mamá me estoy y aquí sigue este parado todavía bueno para los que querían conocer la parte de afuera ya ya te conoce te puedes ir ya te puedes ir ya te puedes largar perro el el famoso chespi dirija es bueno miren pura raza todos aquí con los a no a no a no a no vale para un saque mira este aquí es donde jugamos yo no quiero salir porque está demasiado caliente pues la verdad que estoy haciendo unas cosas estoy llenando papeles de papeles de mi casa sumir les voy a explicar todos esos edificios de ya ya son edificios ahí se ahí es normal todo aquí todo este lado de la prisión es como él es como él era ese mi cuartero ese es mi compañero de celda ese el moreno miren ese cabrón tranquilo vea se trae vida miren lo que tranquilo o si miren oye acá está pidiendo de tragar el perro viejo suele comer piensa el pitirio ya se va miren aunque esto es lo que lo que aquí no nos sacan todos los días como ahorita teníamos como una semana que no salíamos y cuando salen y así el pitirio vive acá a la izquierda la cocina está ahí al frente en la cocina le vamos a comer tenemos que ir por ahí si miren esa línea roja por ahí tenemos que caminar por dentro de esa línea roja si te sales de esa línea te castigan esa banqueta le da vuelta alrededor o sea todo alrededor aquí la visita es allá al frente esto es lo que se ve de aquí lo que nosotros vemos hacia la libertad es esta parte de aquí no se ve en casa no se ven árboles no se ve nada en la parte de atrás igual no más tenemos una ventanita en la parte de atrás donde se mira a éste donde se mira nada más el el puro puro monte y cosas así estamos lejos de la civilización así que mi gente piensa en uno o tres veces antes de venir a estos lugares porque no es nada cool es feo es feo este poquito este de ratito de yarda lo hacen para que no se desestrese porque la gente se desespera aquí adentro todo el tiempo y es cuando hay problemas la gente pelea y todo ese rollo entonces ahora lo sacaron a convivir ahí o sea no todo el tiempo se anda uno matando miren por ejemplo aquí todo mundo anda jugando conviviendo de vez en cuando saliendo de pleito en el software pero no pasa de ahí la última pelea que yo tuve fue ahí casualmente aquí está en esta cancha jugando pelota y me hizo que no me la partieron porque salí bravo ahí jugando pelota cuando entrar edificios siguió la pelea y me la partieron pero así es esto es prisión señores por muy cool que se vea esta madre no es nada cool así de que manténgase fuera de esta vaina miren este chamaco que va aquí estos dos que vienen aquí traen vida miren estos dos que vienen ahí ese trae vida los dos morros lleva 14 años el de para allá lleva 14 años presos y como les digo le tenía la vista para la revisión del parol y se lo propusieron para otros cinco años más o sea que el parón no te garantiza que te vas a ir para la casa cuando eres cuando traes vida así la hacen siempre todo mundo aquí va aquí hay gente ya con 30 40 años presos y aún no se van dichosos nosotros que nos vamos próximamente y usted no vengan para acá no sean necios chamaco no sean eso miran aquí todos los que están miren todos esos ahorita se ven que corren sonríen platican pero cuando regresan al dormitorio es cuando la cosa sería es cuando vuelve una la realidad o sea porque todos tenemos el mismo deseo y es de volver a ser libres algunos muchos de esta gente no van a lograr salir de que nunca mucho de esta gente no tienen no tienen fecha de salida mucho de esta gente que estén aquí nunca va a salir de este lugar y así que usted antes que eso le pase manténganse fuera diles algo a tu público baboso salud salud dice salud estos perros salud dice que los extraña ya se va al otro mes ya ahorita ya terminó que pasó con la yarda que pasó porque están parados o volaron las pelotas pero no está jugando no se han hecho nada se loco jajaja 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 le echó, o sea de agua, de agua helada le echó jajaja el cubano miren está mamado el cubano miren miren el piterija a ver voy al tatuaje espera que la luz no se ve le hiciste lo del lo del maidana le hiciste lo que le aplicó el maidana el tatuaje del pitrisa ahí tengo cuando le hicieron el tatuaje al pitrisa ahí están ah pierrotas mamado cuba estás mamado tu estás trabajo pero del cerebro el guido ese señor trae vida miren lleva 20 y como lleva 30 no lleva 29 años preso este señor y trae vida yo lo conozco desde hace 9 está muy caliente no es que estoy llenando mis papeles viejo panchoso viejo panchero miren cuando cuando entró dice que cuando se hizo ese tatuaje cuando se hizo ese tatuaje dice que el machete le dicen a este cuando se hizo ese tatuaje dicen que era no sé ya te vas órale cuídate que ocupa algo mi libertad no más si güey yo te la paso luego antes que te vayas yo me voy despuesito que tú ya nos juntamos afuera dile adiós a tu gente digo hasta luego dile adiós no porque no te mueres todavía no te muestran desde que al salir le vaya le va le va le va ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué! ¿Qué pasa? Yo conozco a todos los morenos, miren. Los morenos aquí vivían. Este hizo un video conmigo una vez. ¿Qué pasa, güero? Es el sangre, miren. Es de los bloods. Pero no ves que aquí están tranquilos. Hola, perro. Bueno, ahora sí, mi gente. Jim, que yo empecé en el mundo real. Me voy porque este arroyo ya se coció y mi teléfono no se calienta. ¿Cómo que quiere explotar? La batería se embarazó, miren. Por favor, mi gente, no vengan para acá. No vengan para acá. No vengan para acá por lo que más quieran. No vengan porque aquí todos nos queremos ir. Vieron qué feo se siente. Ustedes ven que todo el mundo corre, tranquilito y eso. No, pero no es como se ve. Es como se siente. El pitiría se anda modelando allá. Están al goma, el desgraciado. Miren. Miren. La cara de borracho. Me voy, pues. Jim, que yo empecé en el mundo real. No vengan para acá, ya saben.